Y le seguimos la pista a la visita del Papa Francisco, aunque el Papa Francisco dará su primera misa en Colombia en el mismo lugar en el que lo hizo en 1968 Pablo VI, el público será varias veces mayor y para el efecto se está adecuando un nuevo altar en el que esta mañana se instaló la cruz. Te esperábamos con las puertas abiertas y nuestras almas dispuestas a recibir tu bendición. A once días de que llegue el Papa Francisco a Colombia, el Parque Simón Bolívar, lugar donde oficiará la primera misa, ultima sus detalles. En este taller en el noroccidente de Bogotá se hacen los trabajos de carpintería, acabados y pintura para las piezas del altar, las sillas del Papa y de sus concelebrantes. La misa en este lugar será el jueves 7 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde. Allí también se hizo una cruz que tiene 12 metros de alto y 5 de ancho. Para su instalación fue necesaria una grúa, pues se trata de una sola pieza de metal. Esta cruz es hecha en acero al carbón y tiene un acabado en pintura plateada, tiene en sus ejes significados litúrgicos alrededor del pontífice. En su eje vertical significan la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su eje y los planos son el camino de la vida. En el eje horizontal tenemos paz, reconciliación y tolerancia, que es lo que esperamos de la visita del Santo Padre. Para tener lista toda la logística que requiere una misa donde se esperan más de 550 mil personas, el Parque Simón Bolívar estará cerrado una semana más.